El Teatro Nacional de Sofía en Bulgaria ha estrenado la obra satírica La Aya, que retrata al presidente Putin y sus aliados cuando se enfrentan al Tribunal de Crímenes de Guerra. La sátira fue escrita por la autora ucraniana Sasha Denisova y fue aratada por el director búlgaro Galin Stoyev. Seguro han explicado a los profesionales que participan en la obra, lo más complicado ha sido adaptar el guión para reflejar el estado actual de la guerra. La sátira ha causado controversia en Bulgaria, un país históricamente cercano a Rusia, que todavía tiene muchos ciudadanos nostálgicos de los días de gloria del imperio ruso. La sátira se toma así como esperamos que se toma, con muy pocos opiniones, la obra ya se ha estrenado en Polonia y Estados Unidos y con esta adaptación para el público búlgaro, el director invitado espera desafiar el sentimiento pro-Kremlin en el país.